Hola Hace mucho tiempo aprendí a volar Me tocó Y desde ese día No he dejado de hacerlo Y es que volando Es cuando más cerca te sientes Me verás volar Por la ciudad de la furia Donde nadie sabe de mí Y yo soy parte de todos Nada cambiará Con un aviso de curvas En sus caras veo el temor Ya no hay fábulas Me verás caer Como un ave de presa Me verás caer Sobre terrazas desiertas Te desnudaré Por las calles azules Me refugiaré Antes que todos despierten Me dejarás dormir Y al amanecer Entre tus piernas Entre tus piernas Sabrás ocultarte bien Ven y desaparecer Entre la niebla Entre la niebla Entre la niebla Un hombre alado Un hombre alado Extraña la tierra Extraña la tierra Me verás volar Me verás volar Por la ciudad de la furia Donde nadie sabe de mí Y yo soy Parte de todos Con la luz del sol Derrite en mis alas Yo lo encuentro en la oscuridad Lo que me une Con la ciudad de la furia Me verás caer Como una flecha salvaje Me verás caer Entre vuelos fugaces Buenos Aires se ve Tan susceptible Tan susceptible Tan susceptible Tan susceptible El destino de la furia Es Lo que en sus caras persiste Me dejarás dormir Mira el amanecer entre tus piernas, entre tus piernas, sabrás ocultarte bien Y desaparecer entre la niebla, entre la niebla, un hombre alado extraña a la noche Un hombre alado, prefiere esta 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 noche